Hola, soy ObiJuan y en este tutorial vamos a probarlo ya todo junto. Vamos a ver, a comprobar si nuestra base caliente funciona bien y la temperatura se lee correctamente. Para ello, arrancamos el Pronter Phase y le damos aquí a Monitor Printer y al cabo de unos segundos se nos empieza a leer la temperatura. Ahora me dice que son 34 grados. Yo sé que esa temperatura es correcta porque es la temperatura que desgraciadamente está haciendo aquí en mi habitación un calor que te mueres. Así que, esa temperatura es correcta. Vamos a probar la cama ahora. Y para ello, fijamos la temperatura a 110 porque trabajaremos con ABS. Podríamos usar otra temperatura para hacer las pruebas, pero vamos a dejarlo a 110. Y le damos al Set. Al cabo de unos segundos se enciende la luz. Fijaos que esto va un poco con retraso. O sea, al darle a Set el LED no se enciende inmediatamente, sino que tarda un ratillo. Y ahora se empieza a calentar. Ya 36, 38, poco a poco la temperatura va subiendo. Vamos a apagarlo. Al darle al Off, lo mismo, al cabo de unos segundos, podemos ver que el LED se apaga. ¿Veis? No es inmediato. No cuando le doy al Off se apaga el LED, sino que tarda unos segundos. Vemos que la temperatura sigue subiendo porque esto, claro, esto tiene inercia térmica. Esto se le ha dado un calentón. Ha llegado hasta 45 grados. Y ahora empezará a bajar. Fijaros también como en el Pronter Phase aquí, esta gráfica de arriba es la que, la temperatura que nosotros hemos seleccionado. La temperatura de referencia, que le hemos dicho que vaya a 110 y luego, y ahora al apagarlo, pues ya le decimos que vaya a temperatura ambiente. Y aquí es la temperatura de la cama. Ahora empieza a bajar. Fijaros que la temperatura baja muy lentamente. Se calienta más rápido, pero luego bajar le cuesta un poquito más. Y sobre todo porque aquí estoy en la habitación a 34 grados y entonces se tarda bastante en disipar esto. Pues vamos a hacer ahora, vamos a hacer una prueba un poco ya más consistente. Vamos a darle a calentar hasta los 110 grados y vamos a ver cuánto tiempo tarda en alcanzar esa temperatura. Así también lo podéis comparar con las vuestras, con vuestras prusas y ver si la cosa está funcionando bien o mal. ¿Veis? Aquí ahora ya va bajando. Ya vamos por 42. Pues, bueno, realmente tendría que esperar, tendríamos que esperar a bajar hasta la temperatura ambiente. Pero bueno, vamos a dejarlo en 42 grados y arrancamos desde aquí. Le damos al set. Voy a cronometrarlo. Le damos al set. Pongo el cronómetro en marcha. Ya se ha encendido el LED. La plataforma se empieza a calentar. El calor lo notáis rápido. O sea, ahora mismo está a 42 grados, pero ya con los dedos esto ya empieza a quemar. Ya vamos por más de 70 grados y han transcurrido dos minutos. Vale, hemos empezado desde 40 grados, pero... Pero va bastante bien, va bastante rápido. Y ya estamos en los 80 grados. Ha tardado, vamos por 3 minutos. No está mal, va bastante rápido. Claro, ahora en verano va un poquito más rápido todo. Porque se guarda más el calor, no se disipa tanto como en invierno. También es verdad que las RAMs en general calientan mejor la base caliente que otras electrónicas como la sanguinololu. La sanguinololu, la razón no sé cuál es, pero va todo como más lento y cuesta mucho alcanzar la temperatura. Hemos llegado ya a los 90 grados, los hemos superado, van por 4 minutos. Ya estamos en los 100, ha tardado exactamente 5 minutos. Yo normalmente suelo imprimir con 100. O sea, cuando llega a 90, a 90, a 80, a 90, yo ya le doy a imprimir y empiezo a imprimir. Lo que pasa es que la temperatura la dejo a 110 y para que vaya aumentando luego poco a poco. Pero no es necesario esperar hasta los 110 para empezar a imprimir. Esto ya lo veremos en las pruebas. Pues yo calculo que en 6 minutos y medio estaremos ya ahí en los 110. Bueno, ya vamos por 6 minutos y medio y vamos por 105. Ahora ya se va notando que le va costando más alcanzar los 110. Este es uno de los motivos por los que yo normalmente no espero a que llegue a 110 para imprimir, sino que lo hago mucho antes, desde 80, 90 ya empiezo a imprimir. Y la razón por la que no le cuesta más es porque ya... Realmente no sé la razón. No sé si por la fuente de alimentación hay que darle un poco más de potencia o tal vez el MOSFET está limitando. Lo que sí es cierto es que el... El disipador del MOSFET de la base caliente está bastante caliente. Bueno, en cualquier caso, esta prueba de subir a los 110 es importante que la hagáis porque tenéis que ver cómo se comporta vuestra placa con el tiempo. Porque está pasando mucha corriente por ahí, se está calentando el MOSFET, se está calentando la base y hay que ver, hay que asegurarse que no se funde nada. Que está todo bien, que no sale humo ni que se os funde ningún MOSFET. Yo ahora mismo si lo toco el MOSFET, el disipador está bastante caliente. O sea, que quema. Quema. Bueno, pues ya básicamente estamos en 109 grados. Ya casi hemos llegado a los 110, pero insisto que no es necesario que llegue a los 110. Aproximadamente, tarda como unos 9 minutos en alcanzar la temperatura. Pero no hay que esperar este tiempo a calentar porque como os he dicho antes, siempre empiezas a imprimir mucho antes. Ahora estamos haciendo una prueba a ver que aguante la base caliente bien y que esté todo en condiciones. Así que, con esto ya podemos pasar a la siguiente fase, que va a ser nivelarla. Tenemos que nivelarla y con esto dejamos ya la base lista para las pruebas de impresión.